¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacéis por aquí? Pues nada, corría en el sol de una carrerita. ¿Sí? Vente con nosotros, ¿qué pasa? A ver a qué ritmo me lleváis, ¿eh? A ver a qué ritmo me lleváis mucho rock and roll. Venga, voy con vosotros. Venga, vamos para allá. Venga. ¿Qué tal? Soy Kiki Tornado, soy músico y toco la batería. Soy Javi Vacas, el bajista de Los Coronas, de Sex Museum, de Corizonas. Me llamo José, soy un poco mercenario del rock, porque yo trabajo con muchos grupos distintos. Pues ahora con Los Coronas, pero antes trabajaba con Dover, con Fangoria, con Marlango, con Sex Museum. ¡Vamos! 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 Pues para mí correr, la verdad es que me hace sentir bastante bien porque, bueno, yo empecé a correr porque era un momento bajo de mi vida y tal, que tenía problemas y tal, entonces, pues bueno, fue algo que me empezó a ayudar a volver a estar bien y a recuperar mi vida. Y, bueno, luego con el tiempo, pues ha habido momentos que también no he sido muy constante, pero últimamente realmente me aporta mucho para poder tocar en directo porque en los grupos en los que toco el estilo de música es muy físico, entonces llega un momento, ¿no?, que te cansas y que no es suficiente la adrenalina. Necesitas algo más, ¿no?, necesitas hacer ejercicio, entonces pues para mí correr me ha dado pues ese empuje, ¿no?, y aguanto mucho más en los conciertos, no estoy tan agobiado, no sé, me aporta bastante. Llevo corriendo aproximadamente unos ocho o nueve años, intento correr más o menos todos los días, hago pruebas de un diez, veinte kilómetros, media maratón, y para mí el correr, pues supone el estar en forma, porque luego la vida del músico es bastante dura, el tocar la batería es un instrumento que físicamente, pues, te requiere que estar en buena forma física y corriendo me mantengo en forma. Me encanta correr, correr me aporta mucha estabilidad, una sensación enorme de libertad, correr en este entorno fantástico, así como muchas veces también es inspirador, se te ocurren ideas y creo que eso es, bueno, pues muy importante. Trato de correr allá donde voy, a cada país al que voy, a cada ciudad, he corrido en Australia, en un montón de ciudades, por un bosque subtropical, por el medio de Sydney, pasando por delante del Opera House, o en Arizona, en México, en, bueno, pues aquí en cualquier ciudad, correr desde Donosti a León o cualquier otra, recorrerte el río, este tipo de cosas, pues son sensaciones que si tienes la oportunidad de viajar, pues te aportan y puedes conocer también esas ciudades desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, empecé a correr hace tiempo pues porque no me gustaban los deportes de equipo, no se me daban bien y en cambio en correr encontré que me encontraba a mí mismo, ¿sabes? Pues que empecé a conocerme a través del correr y del estar horas y horas solo y dándole vueltas tú a la cabeza y, ahora me voy para allá y ahora vengo y tal, y entonces me enganchó y, bueno, pues estuve una temporada en el Joaquín Blume de Segovia, corriendo, bueno, profesionalmente y, bueno, pues luego ya me dediqué un poco más al rock y al mundo de la música, tuve que dejar un poco el mundo del atletismo. Tenemos una buena anécdota de corredor, nos ocurrió a los dos en Tucson, en Arizona, cuando estábamos grabando el último disco de coronas, teníamos prisa y decidimos correr alrededor de donde dormíamos, ¿no? Un barrio bien. Un barrio normalito, cerca del centro, o sea, normal. Corrimos dos kilómetros y enseguida de repente entramos en una zona que ya las casas tenían otra tinta, el ambiente se veía un poco más denso, todo más deshecho, los coches abandonados, más perros ladrando y tal, y íbamos corriendo por una calle y de repente de frente aparecen dos... Dos latinos, así, dos chicanos. Chicanos, enormes, morenos, tatuados de arriba abajo, rollo... La barriga tatuada, un gordo así gigante. Rollo mara ahí, todo tatuaje chungo carnalario. Con la camisa así abierta y los pantalones... Caídos. Super caídos así y tal, que de eso que ves que tiene un fusco ahí escondido. Seguro. Y según nos acercábamos a ellos, nosotros, claro, inocentes de nosotros, pues bueno, nos cruzamos con dos personas en la calle y no pasa nada. Pero empezaron a indicarnos que saliéramos de allí, ¿no? Empezaban left, 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 left. Muy mal, muy mal. No sabíamos lo que pasaba, pero... Claro, algo nos saltó la alarma y claro, te puedo asegurar que ha sido el sprint más rápido y más largo que hemos hecho en nuestra vida.